Si tu perro está botando demasiado pelo tienes que ver este video, acompáñame y te explico. Pero primero te digo que me dijeron que ella es muy brava, vamos a ver. Bueno, creo que tengo un don, pero bueno te explico. Este pelo muerto que bota esta perrita lo vamos a sacar con un deslanador y también nos vamos a ayudar con una carta de cerdas duras. Primero con la carta abrimos el pelo y esta misma también nos va a ayudar a retirar ese pelo muerto que está atrapado. Pero ya va, ¿por qué le decimos pelo muerto? Bueno, porque es un pelo que ya ha mudado el perro y está atrapado en el manto de tu perro. Y con esta técnica nosotros secamos todo este pelero que podemos ver acá. Es increíble, pero aunque no lo creas, con este deslanador vamos a terminar de secar más pelo muerto. Esta técnica nos va a ayudar a que crezca un nuevo pelo más fuerte y más sano. Aparte que dejaremos de ver todo ese pelo que desprende el perro por toda la casa. Pero vamos a poner a brillar ese pelo con champú de aloe vera y el famoso champú azul para los colores extremos. Este cóctel de champú le va a dar brillo, fuerza y vamos a revitalizar los colores del manto del perro. Recordemos que el baño es lo más importante y por eso es mejor comprar un champú de buena marca, de línea profesional, orgánico y natural que preserve el pH de la piel del perro. Además que estos champú contienen aditivos necesarios para nutrir y reforzar el pelo de nuestro perrito. Pero bueno, ya casi estamos terminando de bañar esta preciosura. Sacamos el champú con agua y con unos buenos besos le hacemos entender que lo está haciendo excelente. A esto lo llamamos crear un vínculo con el perro. Ok, pero para finalizar vamos a aplicar un acondicionador bifásico y se lo vamos a dejar en todo el cuerpo. Y vamos a retirar todo el agua que tiene con una sopladora. No podemos dejar ni un poquito de humedad en el manto del perro, porque esta humedad puede causar problemas de piel a futuro en la piel de nuestro perro. Y para finalizar con una secadora de mano y una carga de cerdas blandas. Esto nos va a ayudar a terminar de secar completamente en la piel de nuestro perro. Ya terminamos de secar, buscamos nuestro limpiador de oído y el acompañante perfecto que siempre es el algodón. Recuerda que solo tenemos que limpiar la zona externa del oído. Y ya una vez terminado de limpiar el oído vamos a cortar sus uñitas. Y ahora con las tijeras vamos a darle un toque de elegancia. Sacamos las angulaciones y cortamos todos esos pelos locos. Esto hará la diferencia y se verá más hermosa al caminar. Gran perfumazo. Pero mira nada más, este brillo y ya no bota ni un pelo. Y ahora sí va a poder dormir con su mamá. Y a mí, bueno, a mí me toca limpiar. Nos vemos amigos.